Música Una cruz de madera de la más corriente Música Eso es lo que pidió cuando yo me muera Música Yo no quiero lujos, quiero alegar millones Lo único que quiero es que cante canciones Que si no empiece la muerte y el pobre Música Música Yo no quiero reatos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Música Lo único que quiero es salir admiro Una cereata por la madrugada Música Cuando el cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido con despedida En las otras esquinas de mi sepultura Como la bendita, creyente, querida Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es salir a mi velorio Una serenata por la madrugada Cuando avanzamos por ahí Una canción que va a llorar se llama Los baratales A ver cómo nos salen Los baratales de puente Se estremece cuando paso Morera mía, da un abrazo Dando un abrazo Morera Para subir al gran día Están leyendo La melodía De tu vas a ti te quiero De tu vas a ti te quiero De tu vas a ti No hay escaso Morera mía Dame un abrazo Dame un abrazo Morera mía Para subir al gran día Para subir al gran día Y seguiendo La nieve fría De tu vas a ti